Powerful Disco, el poder de la música, Powerful, la máxima vibración es tu noche. Esta es la última canción que escribo para ti. Me cansé de vivir sin sentido, de pensar solo en ti. Si mañana me encuentras tal vez yendo con otra y tú me ves, hazte la cuenta. Que para ti no soy aquel. Powerful Disco, el poder de la música, el poder de la música, el poder de la música. Que fui tuyo en el alma y perdiste tu oportunidad. Las canciones más lindas de amor que escribí para ti pensando en ti. Confieso que cuales de aquellas ya no escucharás. Ya mañana sé que esta canción tendrás que escuchar en la radio sonar. Pensarás que tu orgullo maldito me hizo llorar de tanto esperar. Pero no llores y sientes por dentro que duele el amor. Entonces vas a ver lo que va a dar en gran amor. Entonces llorarás y de mí me acordarás. Powerful Disco. Powerful Disco. El poder de la música. Powerful Disco. Powerful Disco. Powerful Disco. Powerful Disco. Powerful Disco. Entonces vas a ver lo que va a dar en gran amor. Entonces llorarás y de mí te acordarás Esta es la última canción que escribo para ti Me cansé de vivir sin sentido De pensar solo en ti Si mañana me encuentras tal vez Yendo con otras y tú me ves Hazte la cuenta que para ti no soy aquel Hazte la cuenta que para ti no soy aquel Hazte la cuenta que para ti no soy aquel